...paciente con coronavirus en el país. Saben que hay un listado de los viajeros, el asiento donde está y todas las personas ya que estaban al lado han sido identificadas. Quién atendió en migración, quién atendió en el hotel, quién hizo el transporte, todo eso es lo que se ha hecho. Tour operadores temen o las de cancelaciones por la epidemia. Impiden en Samaná desembarco de otro crucero por presencia de pasajeros con síntomas febriles. Ministerio de Defensa aclara que no instalará sala de aislamiento en Boca Chica, residentes de la zona se oponían al proyecto. Temor a contagios obliga a la iglesia a modificar sus misas, no habrá saludo de la paz y las hostias se entregarán en la mano. Escuelas comienzan a aplicar medidas de higiene para prevenir contagios entre estudiantes. En el centro ya todas las oficinas, todas las clases tienen manito limpia para hacer, de costumbre la escuela tiene su espacio de lavado de manos. Miembro de la Junta denuncia supuesta campaña de descrédito contra el órgano comicial. Jóvenes indignados planifican nuevas protestas en la Plaza de la Bandera. Embajador de Estados Unidos ante la OEA se reúne con presidente Medina para hablar de los comicios. David Collado, el político más popular en la capital, seguido de Carolina Mejía y Luisa Binader. Todos los detalles en la encuesta Marpen Stagwell. Día decisivo en la carrera por la nominación presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos. El mundo del arte, Blue Light, el nuevo espacio para la presentación de artistas de Hard Rock en Santo Domingo. Además, apertura en museo en honor a Britney Spears. Se desata la ofensiva dominicana este martes en la pretemporada del béisbol de Grandes Ligas. Doble jornada tiene el torneo de baloncesto distrital, mientras que Christian Jelic aseguró su futuro con los cerveceros de Milwaukee. Detalles, eso y muchísimo más en los aportes. El Consejo Económico y Social, presidido por Monseñor Agrippino Núñez Collado, convocó para mañana partidos políticos y sectores gremiales y empresariales para concertar un pacto político. Más adelante tendremos la información detallada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar y Necten Compress. Les acompaña por Alicia Ortega. Agradecidos como siempre de quienes nos ven no solo aquí en el país, a través de Colorvisión, también en el exterior, por Televisión Dominicana y, por supuesto, en vivo en todas nuestras redes sociales. Noticias S.I.N. Emisión Estelar y Núñez Collado Iniciamos con el brote epidémico del COVID-19, que mientras sigue en expansión por América, genera temor ante su eventual impacto económico. Vemos aquí en la pantalla que en Estados Unidos ya han muerto nueve personas. Mientras que España reportó este lunes su primera víctima mortal, Chile y Argentina registraron sus primeros contagios. El Banco Mundial anunció un fondo de contingencia de 12 mil millones de dólares para combatir la enfermedad. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial solo celebrarán reuniones virtuales. En tanto, la Organización Mundial de la Salud alerta del rápido agotamiento de equipos de protección, mientras suspenden ferias turísticas y comerciales en diferentes partes del mundo. En el país, unas 40 personas permanecen bajo observación epidemiológica por haber estado en contacto con un turista extranjero que hasta ahora es el único paciente confirmado de coronavirus. Jessica Soriano nos tiene los detalles. Al menos 40 personas se mantienen bajo vigilancia en sus respectivas casas por ser parte de la cadena de contacto que tuvo el paciente italiano de 62 años, confirmado el pasado domingo con coronavirus y que actualmente se encuentra estable en el Hospital Militar Ramón de Lara. Ustedes saben que hay un listado de los viajeros, el asiento donde está y todas las personas ya que estaban al lado han sido identificadas, quién atendió en migración, quién atendió en el hotel, quién hizo el transporte, o sea, todo eso es lo que se ha hecho. No están en cuarentena ahora mismo. Sí, se les recomienda a todos los que son contactos cercanos que hagan aislamiento, pero a los que son contactos cercanos que hagan aislamiento con la recomendación. Tienen aislamiento domiciliario igual que los otros contactos y que los otros viajeros que seguimos, que vienen de países donde hay transmisión. Por otro lado, este martes se descartó que estuviera afectado de coronavirus el niño de nacionalidad italiana que presentó síntomas febriles y que se encuentra ingresado desde hace tres días en la emergencia del Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Asimismo, el turista ruso de 54 años que estuvo hospedado en Boca Chica con sintomatología respiratoria y que llegó a la emergencia del Centro Médico Cubano y referido al Hospital Militar Ramón de Lara, las autoridades también informaron que dio negativo a la prueba de COVID-19. Ya las pruebas que tengo entendido están todas concluidas y no tengo reporte de positividad. Lo que quiero ratificar es que la gente entiende. Lo que hemos detectado es un caso importado de COVID-19. Eso significa que los virus circulantes en el país son los que tradicionalmente han estado circulando. Las autoridades de salud recomendaron a la población más vulnerable a afectarse de coronavirus a tomar mayores medidas de prevención. Jessica Soriano, Noticias S.N. El sector turismo asegura que el brote aún no ha impactado negativamente en este renglón de la economía y afirma que ha tomado medidas para prevenir lo mejor posible. Mientras, el empresariado en general está preocupado por las repercusiones de la epidemia. Catherine Díaz nos dice más. Precisamente por estas previsiones es que según el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Restaurantes se pudo identificar y aislar al único caso importado de coronavirus que se ha confirmado en el país. La institución afirma que los hoteles y restaurantes están instruidos para identificar casos sintomáticos. Ese protocolo nuevo incluye el lanzamiento en áreas específicas previamente seleccionadas por los hoteles y preparadas para eso. A Zona Hores afirma que hasta el momento el sector turismo solo reporta una merma en las visitas de extranjeros por la cancelación por 30 días de los vuelos directos desde Milán, Italia. Nosotros realmente lo que recibimos son cerca de 80 mil pasajeros italianos. No todos vienen de Italia, si al año, no todos vienen de Italia y no todos vienen de Milán en vuelos charter directos a República Dominicana. El ministro de Turismo afirma que a la fecha no hay cancelaciones en la ocupación hotelera. Los tour operadores lo que están pidiendo es que ellos quieren conocer cuál es el protocolo que se va a seguir en el área de salud. En tanto, al empresariado le preocupa que la economía local se vea afectada por el impacto negativo que pudiera generar el coronavirus en otras economías del mundo. El efecto que pueda tener sobre la economía de Estados Unidos, porque hay un dicho que creemos que se cumple, que cuando Estados Unidos tiene gripe, la República Dominicana tiene pulmonía. El sector empresarial afirma que en cada una de las empresas locales se han tomado las medidas del lugar para evitar que sus colaboradores y ejecutivos puedan contraer este virus. Katherine Díaz, Noticias S.I.N. Al menos el 80% de las reservaciones de viajes aéreos y de cruceros hacia Italia, el Mediterráneo y China han sido canceladas en los últimos días a causa de la crisis sanitaria, según administradores de agencias de viajes. Elvis Castro nos dice más en la siguiente historia. Entre las reservaciones canceladas figuran las realizadas a corto plazo, según explicó Yulisa Rosario, gerente de la agencia Emily Tools. Solamente en China, solamente en China se han cancelado más del 80% de los vuelos internacionales y domésticos y hacia la zona de Asia, pero principalmente hacia China. Y luego ahora estamos viendo cancelaciones, algunas cancelaciones a Italia, lo cual también va a implicar algunas incomodidades para los viajeros europeos. Ya inclusive depósitos que hemos dado, reservaciones aéreas, cruceros, ese tipo de cosas no ha afectado para los eventos internacionales. Es una realidad. Ante la situación, estas empresas han decidido enfocarse en realizar viajes solo hacia países donde hasta el momento el contagio de coronavirus se mantiene controlado. Tenemos otros viajes para Colombia, ese se va a dar, que es ahora en mayo. Tenemos el Latin Music, que tenemos 800 habitaciones en Hard Rock, que Dios nos ayude y que nos podamos organizar y que se pueda dar ese viaje. Realmente es algo único. Nunca antes otra crisis había sido responsable de una cancelación tan grande de viajes y de vuelos. Solamente en el mes de febrero se cancelaron más del 4% del tráfico aéreo a nivel mundial. Los representantes de los tours operadores dijeron además que las reservaciones de excursiones hacia Tierra Santa no han sido canceladas y se mantienen pautadas para llevarse a cabo durante la Semana Mayor. Ahora los administradores de agencias de viajes están esperanzados en que la crisis sanitaria por el coronavirus termine lo más pronto posible, a fin de que los clientes se vuelvan a realizar sus reservaciones sin ningún temor. Elvis Castro Noticias, S.I.N. El Ministerio de Salud impidió el desembarco en el puerto de Samaná de un crucero con unas 1.500 personas a bordo debido a que varios presentan síntomas febriles. Según nuestro corresponsal de la zona, Freddy Aquino, viajeros reciben tratamiento en el área de cuarentena del barco. Las autoridades de epidemiología de Samaná, la DPS, le están solicitando que le entregue todo el requerimiento que el protocolo establece para permitir ver si ciertamente no hay ningún tipo de viajero con complicaciones. Si no hay viajeros con complicaciones, pues no tienen problema en que desembarque. El crucero pertenece a la agencia naviera Aida Diva y llegó procedente de Montego Bay, Jamaica, y por la tarde fue escoltado por embarcaciones de la Armada para que saliera de la bahía de Samaná. El Ministerio de Defensa aclaró que esa institución no contempla abrir en sus instalaciones en Boca Chica un centro para el aislamiento de personas afectadas o en vigilancia médica por el COVID-19. La mañana del lunes, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, había anunciado que en dos semanas estaría listo ese centro de aislamiento en la base naval. Tras el anuncio, moradores de Boca Chica se han mantenido en protesta en contra de la eventual sala de aislamiento por temor a contagios. El arzobispado de Santo Domingo difundió este martes nuevas medidas de higiene, las celebraciones y encuentros comunitarios para prevenir contagios. Mediante un comunicado se informó que a partir de este martes la comunión deberá recibirse en las manos. El saludo de la PASC se realizará mediante un gesto fraterno, evitando darse las manos. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, informó que fue reforzado el protocolo de atención al adulto mayor. La directora de la entidad informó que en varios centros algunos envejecientes presentan síntomas de gripe, por lo que se prohibió de manera temporal las visitas de extranjeros. En los centros permanentes, los tradicionales asilos, hemos restringido las visitas, pero la poca que visitan no pueden ir con gripe. Aquellos ONG, esa ONG que son extranjeras, que vienen de Francia, de España, que siempre están en actividad constante, en los centros hemos prohibido esas actividades. La funcionaria llamó a la población adulta mayor a permanecer en sus hogares y evitar espacios públicos donde sean proclives el contagio. Desde este martes, las unidades de la OMSA serán higienizadas con aerosol desinfectante luego de culminar cada recorrido con la finalidad de evitar contagios. Según el vocero de la institución, dentro de cada autobús habrá fiches didácticos para informar a los usuarios. Lo que sí exhortamos es a la población que si tienen gripe, que si se sienten con alguno de los síntomas, pues que no utilicen el transporte público porque pueden ser vía de contaminación para otros y que utilicen sus mascarillas las personas que pueden ser ente contaminante porque tienen la enfermedad. Los choferes y cajeras tendrán disponible mascarillas para ofrecerlas a las personas que presenten síntomas gripales. De su lado, los centros de educativos del Gran Santo Domingo también comenzaron a tomar medidas de higiene a fin de evitar contagios. Jaycee Capellán nos cuenta más en la siguiente historia. Distribuir gel desinfectante de manos y orientar a los estudiantes sobre los hábitos de higiene forman parte de las primeras medidas tomadas por los directores de los planteles educativos de la capital. En uno de esos centros, las medidas de prevención incluyen producir su propio gel desinfectante en los laboratorios de ciencias naturales para tenerlo disponible de forma permanente en las aulas y pasillos. En el centro ya todas las oficinas, todas las clases tienen manito limpia para hacer, de costumbre la escuela tiene su espacio de lavado de manos para el almuerzo, para el recreo, para cuando entran. Hemos informado a nuestros alumnos sobre qué medidas son las más pertinentes. Los encargados de dichos centros educativos se unieron al llamado de las autoridades y piden a la población no alarmarse, cabeza fría e informarse. Otro centro que se sumó a tomar medidas de higiene y prevención fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sus encargados explicaron que las medidas que ya están aplicando están basadas en la educación. La universidad responde con una política coordinada con el ministerio, pero con información real, precisa y aprobada por los organismos nacionales e internacionales. Las medidas higiénico-sanitarias de prevención para que no se difunda este virus, para que las personas puedan garantizar su salud individual. El vicerector de investigación de la Universidad Primada de América expresó también que los estudiantes de esa academia deben priorizar su higiene y cuidado personal para evitar el contagio de coronavirus desde sus hogares. Jaycee Capellán, Noticias SIN. Y a propósito de la higiene en las escuelas, el Ministerio de Educación y Salud Pública se reunieron este martes con los directores regionales y distritales del país para distribuir 1.5 millones de guías con orientación básica en materia de prevención. Todo lo que haya que hacer el Ministerio de Educación lo va a hacer para proteger y prevenir cualquier tipo de contagio en las escuelas. Nosotros estamos articulando con los pueblos para que las provinciales nos den soporte y apoyo. En esta ocasión ya se nos han dado las pautas necesarias para las capacitaciones que en conjunto se van a llevar a cabo. Finalizado el encuentro, los directores distritales y regionales se reunirán con los directores y docentes de los centros educativos para que ellos sean portavoces de la prevención de la enfermedad. Recuerde que esta y otras informaciones usted puede ampliarlas fácilmente accediendo a nuestro portal www.noticias.syn.com Allí encontrará la noticia en detalle, pero además podrá compartir con nosotros sus opiniones o sugerencias. Más adelante, David Collado, el político más popular en la capital, seguido de Carolina Mejía y Luisa Binader, los detalles en la segunda entrega de la encuesta Marpen Stagwell. Pero antes, Consejo Económico y Social convoca a partidos, sindicatos y sectores empresariales a discutir pacto político. La Junta Central y partidos acuerdan crear comisión de veduría para el montaje de los comicios. Hemos unificado eso junto con las demás fuerzas políticas, por bloques, digo, los bloques que estábamos aquí representados. Además, nuevo juicio contra Tommy Galán por sobornos de Odebrecht comenzará el 16 de abril. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. Trabajando para mejorar tu vida. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amar y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Trabajando. Se logra muchas cosas. 7 puntos porcentuales menos de pérdidas. 224.159 nuevos clientes. 313.541 clientes integrados al servicio 24 horas. 369.990 nuevos clientes telemedios 124.020 clientes agregados en modalidad prepago 844 kilómetros de nuevas redes eléctricas 7.849 nuevas luminarias Nuevas modalidades de pago 4 certificaciones Norti Y un nivel de transparencia gubernamental de 94.8% Gente comprometida en brindar calidad de vida En Eje Jaina, impulsamos la generación del futuro La que tiene de aliados al sol y al viento Esa generación comprometida con la equidad y el medio ambiente La que entiende que el mundo es solo uno y es de todos Eje Jaina, energía sostenible 2020 a todo ritmo en la República Dominicana Más de 400 nuevas escuelas básicas Liceos, politécnicos y estancias infantiles Más de 1.200 kilómetros de carreteras, caminos, calles y puentes 4 nuevas incumbalaciones en Asua, San Juan, Santo Domingo y San Francisco 11 nuevos hospitales Más 17 remodelados y ampliados 8 nuevos puestos de 911 y 11 de atención primaria Y más Nueva ciudad sanitaria El mayor complejo de salud del Caribe y Centroamérica Que tendrá hospital materno infantil Hospital clínico quirúrgico Centros especializados y de trasplante Farmacia del pueblo Y 537 camas El miembro titular de la Junta Central Electoral Roberto Saladín Dijo este martes que desde ya está de luto Con una corbata negra Hasta tanto se esclarezca El fallo del voto automatizado Aseguró que no estaba al tanto De lo que ocurría con el sistema La noche previa a los comicios Rocío Quirós nos tiene más información No voy a permitir que mi hoja de servicio Se empañe Vistiendo una corbata negra Como muestra del luto Roberto Saladín aseguró Que apoya las manifestaciones De jóvenes que exigen una respuesta Por el fallo en los comicios Y dijo esperar que las investigaciones De la OEA Arrojen luz al final del camino Esta Junta No tiene Nada que ocultar Eso sí Esa investigación Tiene que arrojar resultados Para que la democracia dominicana Se consolide Saladín afirmó Que no existe ninguna componenda Con miembros de esa institución Empero denunció Que existe una campaña De agresión y descrédito Contra el organismo comicial Que estaría siendo financiada Con recursos extranjeros Hemos aguantado Hemos aguantado toda esta campaña Cruel Y respetuosa De determinados sectores Pero no bajaremos la cabeza Sectores que están infiltrados En los medios de comunicación Sectores que están infiltrados En ONGs En el país Financiadas con recursos extranjeros Y todo el mundo los conoce Yo no dudo De que hayan fuerza En estos momentos Que quieran seguir desprestigiando A la Junta Central Electoral Que están apostando Al caos El miembro titular De la Junta Insistió en que El órgano comicial No tiene candidatos preferidos Como denunció la oposición Al tiempo que expresó Que ni los delegados Ni los líderes políticos Pueden evadir Su responsabilidad Sobre lo ocurrido En los fallidos comicios Puesto que aseguró Fueron consultados El magistrado insistió En que la Junta Central No tiene candidatos De su preferencia Y llamó a la ciudadanía A ejercer el voto El próximo 15 de marzo Rocío Quiroz Noticias SIN Representantes De distintos movimientos juveniles Realizaron este martes Una asamblea En la Plaza de la Bandera Para redefinir Su estrategia de lucha En el acto Los presentes Tuvieron la oportunidad De presentar Diferentes propuestas De solución A la crisis electoral Que enfrenta el país Advirtieron Que las manifestaciones Realizadas En el monumento patriótico No han muerto Y que continuarán firmes Hasta obtener Respuestas satisfactorias A fin de apoyar A la OEA Para que en el país Se celebren elecciones Libres y transparentes Este próximo 15 de marzo El embajador De los Estados Unidos Ante ese organismo Hemisférico Se entrevistó Este martes En el Palacio Nacional Con el presidente Medina Tras la reunión Carlos Trujillo Manifestó Que los observadores Internacionales Cuentan con el respaldo Del gobierno Estadounidense Estamos apoyando Con el tema De que haya Suficientes personas Vigilando Observadores Permanentes Que van a llegar acá Y que están llegando Y que hay unos días Presentes Y que van a apoyar En las elecciones De mayo El diplomático Dijo estar confiado En la investigación Que realiza la OEA Y adelantó Que la misma Ya está en marcha Luego de una reunión De tres horas El Pleno De la Junta Central Y los delegados De distintos partidos Acordaron De manera preliminar Conformar Una comisión De veeduría Para el seguimiento A los trabajos De montaje De las elecciones Extraordinarias Del 15 de marzo Y las presidenciales El 17 de mayo Sara Vallejo Con más en directo Desde la sede Del órgano electoral Buenas noches Sara, adelante Gracias Buenas noches Con esta comisión De veeduría electoral Los distintos partidos Pretenden reforzar La labor de observación Que hacen Los distintos organismos Internacionales Hemos unificado eso Junto con las demás Fuerzas políticas Por bloques Digo Los bloques Que estábamos aquí Representados Y creemos que Entre mayor transparencia Le damos Al proceso venidero Mayor legitimidad Tendrá Y lo que queremos Es justamente Asegurarnos De que De que Este esfuerzo Ha valido la pena Y que Este 15 de marzo Los dominicanos Vayan a votar Libremente A las elecciones Según explicaron La tarea del grupo Veedor estará dirigida A aquellas áreas Que representan Altos niveles De complejidad Hay un tema De seguimiento De los aspectos técnicos En el área De informática La dirección De elecciones Así también Todo lo que tiene que ver Con el área De logística Porque ahora El voto Será manual Será físico Por tanto Son áreas Que ahora Pasan a tener Una gran importancia Fue una reunión Primero Muy provechosa Donde Se acordaron Unos series De aspectos Que contribuirán Al fortalecimiento De la seguridad De las elecciones Participación Más activa De los partidos A partir de este momento Los distintos partidos Buscarán lograr Un consenso Entre todas Las coaliciones Partidarias Es la información Que tengo Por el momento Retorno Al estudio Sara Gracias Y continuamos En la junta Que aprobó Este martes Que el exmandatario Fernández Aparezca Como candidato Presidencial Del partido Reformista Según Tácito Perdomo Delegado Del partido Colorado Con este Pronunciamiento Motivado Por una reciente Sentencia Del tribunal Superior Electoral Quedan Despejadas Las dudas Sobre la posición Del exjefe De estado Dentro de esa Organización Política El candidato Presidencial Por el PLD Gonzalo Castillo Valoró Como positivo El acuerdo Suscrito Entre el órgano De comicios Y la OEA Para auditar Los equipos Del voto Automatizado Al encabezar Una marcha Caravana En Villa Altagracia Castillo Confió En que esa Organización Política Ganará En las urnas La mayoría De las candidaturas Municipales Las elecciones Del próximo 15 de marzo Y en las presidenciales Y congresuales Del 17 de mayo El presidente De la segunda sala De la Suprema Corte De Justicia Francisco Jerez Mena Fijó para el 16 de abril A las 9 de la mañana La apertura A juicio De fondo Contra el senador Tony Alberto Galán Por los sobornos Millonarios De Odebrecht Este auto De apertura Fue emitido Luego de que El pleno Del tribunal De Alzada Dividió El expediente Mientras envió A 5 acusados A un tribunal Ordinario De primera instancia Dejó a Galán En la corte Debido a que Su función Como legislador Le otorga Jurisdicción Privilegiada Banco Popular A tu lado Siempre Presenta El presupuesto De cada año Siempre está abierto Para situaciones No previstas Como es el caso Del coronavirus Por lo que Se pondrán A disposición Del Ministerio De Salud Los recursos Necesarios Así lo señaló Este martes El director De presupuesto Luis Reyes Dijo que está A la espera De que el Ministerio De Salud Entregue Los documentos Requeridos Para desembolsar Los recursos Una situación Contingente Porque no podemos Medir Ni cuándo Ni la magnitud Del evento Sencillamente Se pone a disposición El presupuesto Lo que sea necesario En función De los requerimientos Del Ministerio De Salud Al ser cuestionado Sobre si solicitarán Más financiamiento Para afrontar El tema Del coronavirus Y las elecciones Del próximo 15 de marzo Reyes indicó Que hasta el momento El gobierno Se ha manejado Dentro del presupuesto Aprobado Proconsumidor Solicitó a las farmacias Información Sobre los precios Y cantidades disponibles De mascarillas Guantes Gel antibacterial Vitaminas C Antigripales Termómetros Y medicamentos Para enfermedades Respiratorias Anina del Castillo Titular de la institución Dijo que la medida Se adopta Para evitar especulación En los precios De estos productos Las farmacias Y comercios De venta De medicamentos Deberán indicar Además Los costos En que compraron Dichos productos En todas las marcas Y presentaciones Desde el 15 de enero Al primero De marzo De 2020 Banco Popular A tu lado Siempre Presentó El centro de operaciones De emergencias Mantiene dos provincias Bajo alerta verde Y ocho en amarilla A causa de una vaguada Que podría provocar Inundaciones repentinas Crecida de ríos Arroyos Y cañadas Así como deslizamientos De tierra Bajo alerta amarilla Están Espaillat Y Puerto Plata Mientras que en verde Están Monseñor Noel La Vega Duarte Hermanas Miraval María Trinidad Sánchez Santiago Sánchez Ramírez Y Samaná En solo minutos David Collado Es el político Más popular En la capital Seguido de Carolina Mejía Y Luis Abinader Segura encuesta Marpen Stagwell Además La maternidad Nuestra Señora De la Alta Gracia Reduce muertes Maternas Y neonatales Martes crucial En la carrera Por la candidatura Demócrata Por la presidencia De Estados Unidos Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal De YouTube Noticias S y N Hospital materno infantil Hospital clínico quirúrgico Centros especializados Y de trasplante Farmacia del pueblo Y 537 camas Para emergencias Y hospitalizaciones Y sigue Más de 4 mil Nuevas viviendas Restauración De la Plaza de la Cultura Y tres nuevos Centros culturales Planta de tratamiento Mirador Norte La Surza La más grande Del Caribe Y 18 mil Nuevos títulos De propiedad 2020 Más servicio Más obras Más bienestar Para los dominicanos Gobierno de la República Dominicana Trabajando Para mejorar tu vida Trabajando juntos Se logran muchas cosas 7 puntos porcentuales Menos de pérdidas 224 mil 159 Nuevos clientes 313 mil 541 Clientes Integrados al servicio 24 horas 369 mil 990 Nuevos clientes Telemedios 124 mil 20 clientes Agregados En modalidad Prepago 844 kilómetros De nuevas redes Eléctricas 7 mil 849 Nuevas luminarias Nuevas modalidades De pago 4 certificaciones Norte Y un nivel De transparencia Gobernamental De 94.8% Gente comprometida En brindar Calidad de vida En Eje Jaina Impulsamos La generación Del futuro La que tiene De aliados Al sol Y al viento Esa generación Comprometida Con la equidad Y el medio ambiente La que entiende Que el mundo Es solo Homo Y es de todos De Eje Jaina Energía sostenible Una madre Una hija Una hermana Una esposa Es un amor Especial Y único Que solo puede ser Devuelto Con amor real Tengo el privilegio De vivir Ese amor Con todas Haz como yo Y no maltrates A una mujer Que pudiera Ser una de ellas La violencia Contra la mujer Tiene consecuencias En su salud Física Y mental Es por ello Que debemos De denunciar Cada maltrato Trabajando Se logra Muchas cosas 7 puntos Porcentuales Menos de Pérdidas 224.159 Nuevos clientes 313 Gracias por mantener La sintonía David Collado Es el político Más popular En la capital Seguido de Carolina Mejía Luis Sabinader Continuamos La segunda entrega De la encuesta Marpen Stagwell Con Bernardo Vega Buenas noches Bernardo Muy buenas noches Esta es la segunda Y última entrega De la encuesta De Marpen Stagwell Anoche Ustedes vieron Y ustedes vieron Como Luis Sabinader Es probable que gane En primera vuelta Pues tiene alrededor De un 50% De votos favorables Y mucha ventaja Con relación Al que está En segundo lugar El candidato Del PLD También vieron Cuáles Candidatos A Síndicos Es decir Alcaldes Están arriba Y también Senadores En la entrega De hoy Vamos a repetir Una pregunta Que siempre Hemos hecho Que es la Favorabilidad O desfavorabilidad De una docena De políticos Dominicanos Si le cae bien Si le cae mal Un sistema De puntuación En enero Que fue la última Encuesta El presidente Medina La vicepresidenta Doña Margarita El candidato Luis Abinader Y el alcalde De la capital Collado Eran los cuatro Únicos Dentro de unas Trece personas Que tenían Más favorabilidad Que desfavorabilidad Ahora En esta encuesta Ya el presidente Medina Es visto Más desfavorablemente Que favorablemente Lo mismo ocurre Con Margarita Cedeño De Fernández Y con favorabilidad Tan solo Quedan El alcalde David Collado El candidato Presidencial Luis Abinader Y por primera Vez Carolina Mejía Que es la Candidata Alcalde De la capital Es decir Con favorabilidad Quedan solamente Gente del PRM Y el propio Partido En el distrito Nacional El visto Más favorablemente Es David Collado Y en Santiago La segunda ciudad El visto Más favorablemente Es Luis Abinader También Hay una preocupación Que después De la crisis La tragedia Del 16 de febrero Que la gente Fue a votar Y no pudo votar O votó Y su voto No contó Que en estas Elecciones de marzo Habrá mucha Abstención Sin embargo Cuando preguntamos Si la gente Iba a votar O no En las elecciones De marzo Entre un 69 Y un 72 Por ciento Dijo que votaría Seguro Y entre un 25 Y un 29 Que probablemente Votaría Uno suma eso Y uno tiene ya Un 90 Por ciento Incluyendo gente Joven Que dice que sí Que va a votar En unas elecciones Municipales Ese nivel De abstención Tan ínfimo Es una gran rareza En este país Las presidenciales Tienen un 34 O 35 por ciento De abstención Aquí Si la gente Está diciendo la verdad Estamos hablando De un 10 por ciento De abstención También hay una pregunta Que siempre hacemos ¿Cuáles son los principales Problemas del país? Lo dejamos en blanco Y los encuestados Dicen Y siempre ha sido Siempre no Pero en los últimos años Ha sido La criminalidad Las drogas La violencia El desempleo Y la corrupción Pues Eso se repite En esta encuesta De este mes Excepto Como esto es una encuesta Municipal En cuatro lugares Como le dijimos Santo Domingo Este El Distrito Nacional Santiago Eigüey Pues en Eigüey Parece que hay un serio Problema de falta de agua Y eso salió Como una de las grandes Quejas En esa Zona del país Hay una pregunta Que también hacemos Todo el tiempo ¿Usted es independiente O pertenece a un partido político? En los años 60 A los 80 Apenas un 7% Se consideraba independiente Todo estaba La gente estaba muy activa Simpatizando Con partidos políticos El reformista El PRD Etcétera Pero eso ha decaído Mucho Y todavía hoy día Un 55 A un 64% De los votantes Se considera independiente Es una proporción Altísima Y De los que Dicen que sí Que pertenecen O simpatizan Con un partido Pues apenas El 38 A 46% Simpatiza Con el PRM Un 33 A 43% Con el PLD Y solo entre Un 5 Y un 11% Con la fuerza Del pueblo Es decir Entre los que sí Tienen simpatías políticas Predomina El PRM Sobre el PLD También al final Hacen una pregunta Sobre religión La pertenencia A la religión católica Fluctúa ahora Según región Un 56% En el Distrito Nacional Un 68% En Santiago Y un 45% En Santo Domingo Este Pero sorprendentemente En Higüey Donde está la basílica De la Altagracia De Tatica Tan solo un 37% Profesa esa religión Los evangélicos Fluctúan Entre un 10 Y un 15% Y los no creyentes Entre un 10 Y un 19 La proporción De católicos Ha ido reduciéndose A través del tiempo Lugar de trabajo También sorprendió Que apenas Entre un 5 Y un 10% De los votantes Se definieron Como empleados Públicos Aún en la capital Aún en el Distrito Nacional Sede del gobierno Los empleados Privados Fluctúan Entre un 29 Y 32% Se pensaba Que El voto A favor Del partido Del partido Del gobierno Siempre va a ser alto Porque hay muchos Empleados públicos Parece que no Es así como proporción Del total De los empleados Pero no hicimos La pregunta Sobre quién están O no recibiendo Tarjetas de solidaridad Deberíamos haberlo hecho Esta ficha técnica Como yo Le expliqué Anoche Es una encuesta Del 28 de febrero Inmediatamente Terminó el discurso Del presidente Al 2 de marzo Entre votantes Registrados Mostrando que tenían Su cédula De identidad Cara a cara 781 personas En el distrito 600 y pico En Higüey 700 en Santiago Etcétera Y un margen De error De apenas Un 3.1% Y también Hicimos una pregunta Última ¿Quiénes habían oído El discurso Del presidente El 27 de febrero? Un poquito menos Del 50% De los votantes Dijeron Que lo habían oído Y entre ese 50% O menos del 50% Que si lo había oído A la mitad le gustó Y a la otra mitad No le gustó Es decir Apenas a un 25% Le gustó A otro 25% No le gustó Y un 50% No lo escuchó Que pasen Muy buenas noches Bernardo Muchísimas gracias Y tal y como Adelantamos El Consejo Económico Y Social Encabezado por Monseñor Agrippino Núñez Collado Convocó para este miércoles A las distintas Fuerzas Políticas Y a representantes De varias organizaciones Civiles Y empresariales Del país Para discutir Una propuesta De pacto político De inmediato El ex presidente Fernández Anunció su rechazo A que ese consejo Forme parte Del diálogo Entre partidos Nuestro compañero Wilkin de la Cruz Nos tiene más detalles Desde nuestra sala De redacción Buenas noches Wilkin Muy buenas noches Ginette Efectivamente El argumento Del ex presidente Leónel Fernández Para rechazar La participación Del Consejo Económico Y Social En este diálogo Es que el mismo Constitucionalmente No tiene esas competencias Y que además Es un organismo Apéndice Al poder ejecutivo Según Leónel Fernández Constitucionalmente Esta entidad No puede participar En actividades De índole político Electoral Veamos Monseñor Agripino Núñez Collado Reveló que los partidos De la liberación Dominicana Revolucionario moderno Y reformista Social cristiano Ya aceptaron Acudir a la mesa Del diálogo Del Consejo Económico Y Social Y nosotros Claro Estamos atentos A su llamado Y a las metodologías Y las formas Que se utilizarían Para nosotros Poder construir Ese consenso Que queremos Que no es otra cosa Que elecciones El próximo domingo 15 Con el mayor nivel De garantías Para nuestra gente Noticias SIN Confirmó La asistencia Del PLD Cuyo presidente Temisto Cresmontaz Dijo que estarían En la reunión Pautada para este miércoles A las 3 de la tarde En la Pucamayma Si quieren Que vayamos Al Consejo Económico Y Social No tenemos problema Pero lo que tienen Es que actuar rápido Porque nosotros Tenemos elecciones En 10 días Y aquí va a haber elecciones Lo quiere el gobierno O no lo quiera Entre las entidades Convocadas Además están El Consejo Nacional De la Empresa Privada La Asociación De Industriales De Herrera La Asociación Dominicana De Profesores Los Sindicatos De Trabajadores Y el Rector De Intec Lo que sucedió El pasado domingo 16 de febrero Es tan grave Tan trágico Tan difícil Que requiere De todos los actores Políticos del país Y del pueblo dominicano Esta noche También habló Al país El presidente Y candidato Del partido Fuerza del pueblo Leonel Fernández Quien desde su renuncia Del PLD Ha sido incisivo En sus cuestionamientos A la Junta Central Electoral Siendo el gobierno Un actor De principal importancia En la crisis generada Carece de la legitimidad Para organizar Y dirigir un diálogo Cuyo propósito Es precisamente Superar la crisis De confianza Que actualmente existe Desde la suspensión De las elecciones El 16 de febrero El Conep Y sectores empresariales Han propuesto Una concertación De pacto Que garantice Elecciones transparentes Y una investigación Al fallo Del voto automatizado Destacar Que el expresidente Leonel Fernández Informó Que alegadamente La organización De estados americanos Y la unión europea Fueron propuestas Por representantes De partidos de oposición Sin embargo Según él Repetimos El gobierno Ostruyó La participación De estos organismos Internacionales Regreso contigo Wilkin Gracias por la información En otro orden La maternidad Nuestra señora De la alta gracia Reveló este martes Que a través de su nuevo Modelo de gestión La mortalidad materna Se ha reducido En 59% En ese centro de salud Los directivos Del centro Detallaron Que las muertes Maternas anuales Se redujeron De 29 por cada Mil nacidos vivos En 2015 A 12 En 2019 Las muertes Neonatales También tuvieron Una reducción Con un 39% Al pasar De 30 por cada Mil nacidos vivos En 2015 A 18 En el 2019 Los datos Fueron ofrecidos Durante la presentación Este martes De un estudio En colaboración Con la Fundación Popular Y del Fondo De Población De las Naciones Unidas Recuerde hacernos llegar Sus denuncias A través de nuestro Número de Whatsapp Es el que ven en pantalla 809-535-8383 809-535-8383 A través del mismo Puede hacernos llegar También Sus fotografías Y videos En breve Jornada decisiva Para elegir Al candidato Demócrata A la Casa Blanca Además Más de 20 muertos Trastornado En Tennessee 50 años De cárcel Para joven Youtuber Mexicano Por encabezar Banda de secuestradores Y luego De la pausa También Cómo le fue A los dominicanos Hoy a la ofensiva En la pretemporada Del béisbol De Grandes Ligas Además Lo que está pasando En la doble jornada Del torneo De baloncesto distrital Detalles Esto y muchísimo más Al regreso Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal De YouTube Noticias S&N ¡Gracias! Gracias por habernos Acompañado En esta transmisión En vivo En nuestras redes sociales Si usted desea Continuar informado Sintonice justo ahora Color Visión Buenas noches Hospital Materno Infantil Hospital Clínico Quirúrgico Centros Especializados Y de Trasplante Farmacia del Pueblo Y 536